Efraín, a comentarte que efectivamente hoy que recibimos la noticia de que estos establecimientos están infringiendo el decreto, ya tenemos coordinado un operativo con Protección Civil Municipal y el área de normatividad para proceder a la clausura. Efectivamente están violando el decreto donde estos tipos de giros aún no tienen autorización para efectuar algún tipo de actividad. Hemos detectado que muchos han venido con nosotros a solicitarnos la reapertura, sin embargo ha sido muy claro, no hay autorización hasta que el decreto nos lo permita. Entonces en ese sentido hoy tenemos ya programado un operativo para proceder a las clausuras. Muy bien, director. Oiga, para ser un poco claros, entonces no se permite porque sabemos que tienen ahí la posibilidad de cambiar de giro. Bueno, entiendo que algunos ya se presentan como restaurantes bar, a pesar de que siguen siendo bares, establecimientos nocturnos. Los que han cambiado, para empezar, han cambiado de giro y saber entonces si viene ya el cierre como tal. ¡Gracias! Gracias. Gracias.